www.motortech.com Directamente de Motor Tech estamos aquí para presentar a vosotros el coche más rápido del mundo, 1.227 km por hora. Es un coche preparado por un equipo de Castrol, porque usamos Castrol, el mejor aceite del mundo. Estamos aquí para mostrar a vosotros la calidad que usa este coche, el Castrol Edge. Uno de los mejores aceites, por esto estamos trabajando con este aceite, para que vean que bonito este coche. Impresionante todo esto, impresionante mismo. Para que podáis ver, aquí están multifrenos de Motor Tech. Venimos aquí para ver las novedades, ver todo, pero esto nos ha llamado muchísimo la atención. Es un coche impresionante, con una turbina fascinante. Muy bonito. Y está aquí, el coche más rápido y esto lo vi, me ha gustado y quería hacer un video para todos los compañeros, para los amigos, para la gente que ha aficionado a la mecánica. Está ahí una obra de arte maravillosa. Para que todos puedan ver a dónde pueden llegar la velocidad. Los dedos ahí. Y hasta el próximo video. Hasta más.